Como todos bien saben, ayer México enfrentó a un amistoso a Holanda Y no, no empiecen con que era la revancha y eso No, bájense del tren del mame, eso ya pasó Ahora sí, güey, vamos a ganar a Holanda, vamos por la revancha Es que no era penal, no era penal No mames, güey, eso es nada más un amistoso, ya superado, carajo, no mames Tras una bonita victoria sobre Holanda de 3x2, donde, por cierto, aquí ni nos emocionamos ni nada No mames, güey, pinche vela, si hubiera quedado en España Sí, pero mames, ya de la chinga, pinche España, ya, ¿a qué chingados? ¡No, cabrón, no mames! ¡Haz unido, cabrón! ¡Regresa! Me puse a reflexionar, tuve una de esas dudas que no te deja ni dormir De esas dudas existenciales que hasta perturban mentes ¿Qué habría pasado si no le hubieran pitado el penal a Robben? Horas y horas me la pasé pensando en ello Consulté a Jorge Campos, los picolines, Raúl Arbañanos Ya saben, los grandes filósofos del tema Pero nadie encontró una respuesta Por eso decidí hacer este blog Dedicado a esa pregunta que no me deja ni dormir ¿Qué habría pasado si México no hubiera perdido contra Holanda en el Mundial? ¡Uno! ¡Habremos sido campeones del mundo! ¡Terminó! ¡México es campeón del mundo! ¡México levantará la Copa en el Maracaná! Ya, ya, por favor, ya paren lo que me hacen llorar Ya, pago Y sí, aunque no lo crean En nuestros sueños guajiros México habría salido campeón de Brasil 2014 Y ustedes me dirán ¡No! ¡No me salen, sí, cosas coherentes, cabrón! Miren, este es nuestro estudio Según nosotros, pues hasta Argentina le íbamos a ganar Y al final nos íbamos a despachar a los alemanes Pero pues... ¿No salió? Dos Nuestro queridísimo Giovanni Dos Santos, Balón de Oro Cristian Martinoli seguro se habría comido cada una de sus palabras en contra de Gio Giovanni Dos Santos sigue viviendo de que fue campeón en el 2005 ¡No me está el favor! Ah, no, pero eso ya pasó ¡Gracias, Giovanni! ¡Perdóname, Bosén! Ese gol contra Holanda habría sido el más importante de su carrera Incluso sobre los logrados en el Mundial del Sub-17 2005 O sea, el 10 de México habría sido recontratado sin problema alguno por el Barcelona Y hasta Cristiano Ronaldo se habría quedado con las ganas de lograr su segundo Balón de Oro consecutivo Pero no fue así Todos sabemos que la triste realidad fue otra Tres Una peda nacional que duraría tres días Tres días, no mames, ya seguiremos pedo Buen punto Para como somos en México y tomamos cualquier pretexto para echarle esmadre y hacer la fiesta Ganarle Holanda para pasar a puertas de final Habría sido más o menos el equivalente a la fiesta del 15 de septiembre Navidad y Año Nuevo, todas ellas juntas Así que ustedes dirán Porque mejor no les cuento cómo sería si ganamos la Copa del Mundo Cuatro Juan Fútbol se habría quedado sin información más o menos como por un día Una completa vergüenza Pero tengo que admitirlo Aquí en Juan Fútbol ya teníamos preparado el festejo y todo en caso de que México ganara No había modo de que Holanda nos quitara esa victoria Aunque, pues en realidad sí hubo Adiós chelas, adiós festejo, adiós a todo Lo peor de todo es que todavía tras la eliminación Seguía el Mundial, o sea, ¿qué pedo? Pues bueno, ya al menos se acabó el Mundial No mames, a ratos al Costa Rica, gracias No mames, ¿cómo que eliminan a México y ya se acaba el Mundial? ¿Neta sigue? No mames, no Cinco Miguel Herrera sería el presidente de México Para como están las cosas, y como en México cualquiera puede llegar a ser presidente Un campeonato mundial habría llevado al piojo a la silla grande Y no solo eso Ya me lo imagino con su estatua A medio paseo de la reforma Su calle en el circuito de héroes en Ciudad Satélite Saldría en el uniforme obligatorio de todas las dependencias de gobierno Los lunes, por ejemplo, en vez de rendirle honores a la bandera Pues se le rendiría honores al piojo Y definitivamente, Miguel Herrera tomaría el lugar de su tocayo Miguel Hidalgo como padre de la patria Se tendrían que reescribir por completo los libros de historia de la sed Los murales de Palacio Nacional habrían cambiado por el festejo entre Ochoa y el piojo Ya saben, al estilo Diego Rivera o Alfaro Siqueiros En fin, esta lista sería interminable Conclusión La respuesta a todos nuestros males tiene nombre propio Y es... ¡Tamos, vela! ¿Ustedes cómo habrán reaccionado si México hubiera pasado cuartos de final? Déjenme aquí en comentarios sus respuestas También, no olviden suscribirse Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Yo soy S. Atzel y nos vemos la próxima semana Bye ¡Gracias!